Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 10 de Rage Este es el capítulo 10, en el capítulo anterior se me fue la pinza totalmente Pensaba que estábamos en el 10, era el 9, obviamente Y vamos a continuar, estamos en la ciudad muerta gente En el capítulo anterior habíamos hecho el búnker de los ocultos Y veníamos de camino a la ciudad muerta a conseguir la mejora del desfibrilador, vale Así que vamos al lío Aquí ya hay enemigos más complicados, todo hay que decirlo Enemigos más complicados Y más grandes También, vale Vamos a ver si hay algo por aquí Por ahí no tenemos nada Ok, vámonos No te molas esquivarme los winsticks, compañero Vale, ahí vienen más Esto no te da tiempo, lo sé Lo sé que no te da tiempo Vale, hostia, hay cosas orgánicas muy grandes, tío Oh, una cabeza Una cabecita No me complico, tío, es que no me complico Tengo muchos winsticks y es que no cuestan nada, tío Vale, vale Vale, tenemos que entrar por la puerta esta que tenemos aquí a la izquierda A ver, no hay nada Madre mía, chaval Vale, que se ha convertido en el mundo, eh Gente Que hay un meteorito Y la gente que vive está toda mutada Y la de mi madre, tío Supuestamente debería de De estar todo muerto, ¿vale? Con un meteorito así de grande Yo creo que Vamos Se congela el planeta, básicamente Se cierra todo en tinieblas No entra un rayo de sol Y ha tomado por culo Yo creo, eh Ya ha pasado Hasta con volcanes En nuestro planeta O sea que Una buena erupción bien hecha Cubre todo de nubes De ceniza Y... Y ala Sabes Que entre el sol, a ver si puede A ver Buena esa, Cristian Recargamos Vale No hay nada, gente Consigue la mejor desinflador El hospital Vale El hospital es este Tengo que ir por ahí Por cierto Eh... Estoy grabando capítulos De seguido, ¿vale? Porque como me voy a marchar De vacaciones ¿Vale? El día 6 me marcho Este capítulo lo veréis Este que es el 10 Lo veréis Imagino que El miércoles Jueves Martes, miércoles, jueves No lo sé Más o menos Creo que el miércoles Eh... Y... Bueno Que sepáis que estoy grabando Un poco de seguido Para que tengáis Eh... Eh... Rage Más que nada A saco además Todos los días A poder ser A poder ser No vamos a sobrarnos Vale, aquí tenemos más Feltrita Perfecto Más munición Pues... Bien hecho Vale O sea, dos Hemos encontrado En Ciudad Muerta De momento Dos de estos, eh De tritura cierres Tengo más Tengo creo que otros Tres hechos O sea que Y todavía podría hacer Algunos más O sea que Sin problemas Vale, por aquí no hay nada Solo para ver Hostia, es que Fijaos la gente ¿Cómo está la ciudad? Eh... Mi pregunta es ¿Por qué está todavía Prendido fuego eso? Mi pregunta Quiero decir ¿Será por el ambiente Y tal? Porque eso No debería de estar Encendido Digo yo, eh No sé Ha pasado bastante tiempo Desde que Cayó el meteorito Con lo cual Pues yo que sé Vale, nos vamos Para el hospital Se oye Tenemos un helicóptero ahí Que está un poco En la mierda Pero se oye algo Raro Aquí puedo bajar Y todo Vale ¿Lanzacohetes? Lanzacohetes Lanzacohetes A ver Postas las voy a dejar El franco también Y esta también Vamos a cambiar la pistola Me cago en la madre El cordero Tengo que dar No me lo pienso Contigo Ya te lo digo No tengo más Ay 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 No puedo salir de aquí No Las vendas Las vendas Gente Me va a matar Pero saca El lanzamisiles Loco Lanzamisiles Recargamos Mira que atento A tu cara Au Au Cuidado Cristian Gente Vamos Al menos No me rompe eso Tío Hay que dar en el pecho Tío Hay que dar en el pecho Cuando tira Vas en el estómago Au ¿Te parece bien? Compañero No me mires así Tío Hay que darle En una esquina Ahora No Vale Le he metido No se como Vale Pilla Pilla Au Por Dios Tío Joder Dame misiles A ver si saca más Sacarás más Ya no saca más Tío Hijos de puta Vale Perfecto Pues llevamos Cohetes Ni tan mal ¿Me puedo pillar algo por aquí? No Hay que ir por ahí ¿No? Porque por ahí ya no podemos entrar O sea Salir O esto Ok Vale Vamos a probarlo con enemigos Si podemos aquí Vamos a hacer un F5 Que ya Ya que hemos hecho esto Gente Vámonos Vale Ok Perfecto Maravilloso Un cadáver Que no tiene nada para mí Benditas Que tenemos 8 De momento De vendas vamos bastante bien Así que No nos No nos Quejamos ¿No gente? Vale Por aquí vamos bien Me encanta Si He gastado Es que me la suda Hola Te has reventado Te has reventado Las máquinas nunca las miro Y si daban No Deberían Vale Vale Por aquí nada más Por ahí Maravilloso Gente Hostia Pero que mierda Es esta Tío Vale No veo nada más Por aquí Hola No veo nada más ¿Dónde está? ¿Lo he matado? Sí, lo he matado Vendas Plásticas Objetos Pequeños Vamos a llevar Los winsticks Puestos Vale Tenemos que hacer Más benditas Tenemos que craftear Lo que queramos Gente Pero Sinceramente De momento No me es necesario Podría utilizar Una mierdita De estas Ah que por cierto No tengo eso Ah sí ¿A qué te lo comes? Chaval Te lo comiste Te lo comiste Vale Con dos se muere Con dos winsticks Nada mal Loco Nada mal Una tacita Pillamos eso Perfecto Aquí no tenemos Nada más Vale Tenemos el desfibrilador Cargado Pillamos aquí Ahora un momentito Por aquí Esperamos algo interesante No Soy un enemigo Es todo el rato Los estoy escuchando yo Por ahí Pero Están por aquí arriba O por aquí afuera Tengo que ir por aquí Vale Vale Recordad que venimos A por lo mejor Al desfibrilador Gente Vale Por ahí no se puede subir Ya O sea que Tenemos Vale Vale ¿Es eso? Puede ser eso, ¿eh? Sí ¿O no? No, esto no es Nos ha abierto aquí Está aquí, tiene que estar por aquí Es aquella, es eso de allí Creo que sí O igual son cositas, simplemente, a ver Vale Vale, no puedo entrar más para ahí Es esto Mejora de desfibrilador ¿Algo más que pueda tocar yo por aquí? No, no Vale Pues hay que llevarle la mejora al este ¿Está vivo o qué? Vale ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué susto! ¡Qué susto más que gaúl la madre que te parió, tío! ¿Qué? No se les oye, tío ¿Por qué no se les oye? Vale, podemos salir por aquí, ¿no? Dime que sí Perfecto Perfecto Eh, un F5 Aseguramos Aunque tenemos el desfibrilador Ya cargado y todo Pero Así no lo gastamos también Vale, esto es por donde hemos subido Si no me equivoco ¿O no? No, 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 no Estamos saliendo por otro lado, ¿eh? Por ahí no es ¿Está claro? Engranajes Joder Estos sí que son difíciles de pillar, tío Buah, estamos pillando Podremos craftear de cosas Estamos de vuelta ¡Hostia! Vale Sí señor Gente, sí señor Ya está Y ciudad muerta Era esto No Aquí no había nada más Gente Esto ya lo hemos visto Todo Hemos visto todas las zonas Y no hay más que ver Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Igual me ha dejado Igual me ha dejado alguna zona Vale, cuidado Mi vehículo Mi vehículo Lo tenemos aquí a la salida, ¿no? Eso es Vale Mucho cuidado Vamos a por esta gente Cuidado, cuidado Vamos a ver a la salida Vamos a ver a la salida Perfecto, doctor Aquí estoy Desfibrilador El desfibrilador Kavashir's lab Vale Vale, el desfibrilador este imagino que sea No sé Vamos a verlo Ah, has vuelto de una pieza Bien No te muevas e instalaré la mejora del desfibrilador No debería doler mucho No debería, ¿no? Vale Vale Pues ya está Ya tienes el doble de potencia de reanimación Ah, vale Y creo que la vas a necesitar Recuerda La autoridad es implacable Si estás solo es cuestión de tiempo que te detengan Tu futuro está unido a la resistencia Pero ahora no debemos recorrer ese camino Ya he terminado de analizar la muestra de Feltrita que me trajiste Lo que intentan hacer los bandidos Y parece que con todo éxito Es convertir la Feltrita en un acelerador explosivo Sería muy peligroso en sus manos Este fragmento ha sido neutralizado Pero llévaselo a Clayton Tiene que saber a qué se enfrenta Perfecto Vale, pues vamos a hablar con Clayton Ya tenemos la mejora O sea que maravilloso Bien, pues Hablemos con Clayton A ver qué nos dicen A ver, por los caminos que tenemos a explorar Nos queda solamente el que hemos visto del norte Ese que tenemos arriba que hay una base enemiga Y no he visto más Ya no sé De qué más zonas podemos Lo que sí, gente Llevamos lanzacohetes Ahora nos venderán cohetes Uf, eso está bastante cheto Vamos a ver O nos volvemos tranquilamente En serio Me ha gustado mucho Ciudad Muerta La pena es que parece que es solo eso Y no hay más Espero que podamos entrar desde otro lado Más adelante O no lo sé, no lo sé Igual me estoy equivocando Y me estoy haciendo ilusiones Aunque igual vemos zonas más guapas todavía Pero... No ha estado nada mal Hemos estado por ahí dos episodios bastante chulos La verdad Bueno, en general será una hora Lo que hemos estado por allí Un episodio Pero bueno Hemos estado en parte de dos No ha estado mal, no ha estado mal Vamos a ver ahora qué pasa A ver Clayton Vale, vamos a reparar Y... Ahora tenemos bastante dinero, gente Tenemos mil Algo que podamos vender y demás Mil y pico Podemos comprar más cosillas Vamos muy bien de munición Vamos bastante bien En cuanto a munición de cositas Postas llevamos de sobra Estoy utilizando además munición normal todo el rato Claro, mil Vamos a hablar con... El alcalde Clayton No... Entra tan rápido Que no te va bien Ni cargado las texturas, tío Gracias por ayudarnos con esto Toma por las molestias Doscientos dólares Vale ¿Qué? ¿Oyes eso? Otra vez la alarma del pozo Carlson suele precipitarse Y siempre piensa que pasa algo No será nada Pero... ¿Me haces el favor de echar un vistazo? Vale Vamos a cobrar recompensas de Sally Y... Y vamos a ver qué pasa en el pozo Que el pozo es ese Ya sabemos cuál es, me parece A ver, Sally Buena caza Toma lo que te prometí Espero que volvamos a vernos ¿Qué me das? ¿Ciento y algo? ¿Quince? Ah no, ciento cincuenta Vale Pero yo quince de no sé qué Muy bien Más cositas Cofer Vamos a venderle cositas a Cofer Mira, tenemos más cosas en el tablón de anuncios, gente Podríamos aprovechar y ir haciéndolas A ver, Cofer A ver qué tienes ahora nuevo para mí Oh, oh, oh Carta de coleccionismo de Kraken Y mutante grande La madre que te parió Cofer Compañero Mira, ya tenemos misiles Que nos dan ¿Cuántos? Cinco Por setenta y dos Son carísimos de cojones Espérate Cohetes viper Cohetes inteligentes Balanzacohetes Solo atacan a vehículos Uh, uh, uh A ver, voy a llevar por si acaso, tío Igual los necesito en algún momento Es que cuestan un montón de pasta Me duele, me duele Me duele mucho, tío A ver qué cosas nuevas tienes por aquí No tienes nada nuevo O sea, que ahora podremos craftearnos lo que queramos A ver, lo primero de todo Vamos a venderle unos objetos A ver qué tenemos para venderte por ahí Vale, esto sí lo podemos vender Esto también 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 Y también Mil Seiscientos de pasta ¿Y de estos cuántos tengo? Dieciocho Y ahí tendría pasta, eh, gente Vale Y tenemos el cabezón este Que no sé qué hacer con él Todavía, sinceramente De momento me lo voy a guardar ahí por coleccionismo Pero es para vender y ya está No vale para nada más Eh Vale Y de compra entonces Bueno, vamos a ver que podemos craftearlo primero A ver, vamos a ver Tenemos un montón de cositas Torretas Vigía Uf, esto os puedo hacer bien A ver, tritura cierres Eh Tengo que hacer tres Y tengo otros tres Voy a dejar otro hecho Y el resto lo voy a gastar A ver, winsticks Vamos a hacer Hasta sesenta No Vamos a hacer todos Hemos gastado todo esto, tío Los circuitos estos Que nos valen para hacer cosillas de estas Bueno Eh Torreta vigía La torreta vigía que hacía Coloca y olvídate Vale Cartuchos cohete Y mamas gordas Que son para la Vean seis Voy a hacer un montón de ellas Coches bomba Tengo una barbaridad De ellos El chute de arenanina No lo estoy utilizando Y me gustaría saber Cómo funciona Vendas tengo un montón No voy a hacerlas O sea Que es que tampoco Me es necesario Puedo hacerme más gordas Solamente Por tener Hay treinta mamas gordas He gastado un montón de los otros Pero bueno De Que gorda He gastado pepinos Las mamas gordas Atravesaban O sea Para los que me vengan en fila No van a estar mal No sé si he hecho bien en hacer eso Pero está bien hecho Yo creo Venga Vamos a hacernos alguna torreta más Vale Estas torretas nos vienen aquí al inventario Que serían estas Luego tenemos los vehículos Y no tengo nada más Vale Estos son buenos para hacerlos tío Pero estos Tengo las mejores mercancías Tendría que comprar Pepinos Balas de franco a muerte De pistola tengo muchísimos Estos balas dentro de otras balas Que se disparan a la vez Esto no lo he probado De momento tengo doce No voy a Las tengo que probar ¿Vale? Por aquí nada más Y creo que Voy a pillar de estos Por si acaso Esto tiene Esto también Vamos a comprarle Unas pocas de más Para tener Para el vehículo Y con eso Nos vale De todas maneras Tenemos el cuprino Gente Y nos hemos hecho Tenemos aquí Misiones Que a ver que misiones Tenemos una propuesta Vale La podemos hacer Pero antes La alcantarilla Es esta Puede ser Pues no lo sé ¿Con quién tengo que hablar? Misión Misióncita Administrador del pozo Carson Suele precipitarse Seguro que Voy a hablar con Carson Y refuerza la ciudad Gracias por vuestra atención Despacho del administrador del pozo Disculpa ¿Eh? Pues no sé Vale Como bien sabes Soy el mejor piloto De la ciudad Pero a veces Me gusta disputar duelos Mano a mano Estas son las reglas Si me vences En el desafío Te daré una mejora estupenda Para ese pedazo De chatarra Que tienes ¿Estás preparado? Pues sí Estoy Estoy preparado Vamos a enfrentarnos A este compañero Rechazar F5 ¿Qué mira este? Míralo Míralo Compañero Benjamín ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver Vamos a pillar la misión Gente Bien Me encanta ganar A los novatos Nos da una mejora Para el Cuprino He de suponer A ver Igual es complicada Vamos a intentar hacerla Si no Tengo pensado Hablar con el flaco Y hacer todas las Misiones de carreras Que teníamos con el Cuprino Que no las hemos hecho Gente Y luego tenemos La del tablón de anuncios Y luego habría que hablar Con el tipo del pozo Vale Vale Tenemos el resto Parrilla Magnum Para el Cuprino Oye Qué hambre Cabrón Solamente es carrera O sea Que bueno Son tres vueltas Lo llevo justamente Detrás Al tío Se has nocao Se has nocao El tonto Se has nocao Tío Pues la ha liado La ha liado Bien Pues nada mal Starkey El buen Starkey Pues nada Starkey compañero Pa' casita Magnum La buena parrilla Claro que sí Vamos a poner al Cuprino Gente Cheto Cheto El buen Cuprino A ver Starkey La parrilla La parrilla ya la tengo Pero Y aquí no tengo nada más Mira Para el Cuprino Gente Tenemos aquí Para comprarle cosas Para el Cuprino Y no las estoy comprando A ver Impulsor Blindaje Cuprino 18 Partido Vale O sea que las cosas Que me da este Son distintas Vale Tenemos que hacer Las carreras del Cuprino ¿Qué le meto? El impulsor ¿No? Yo creo que el impulsor Va a ser lo propio Y alguna cosita Y el motor Por ejemplo ¿Esto qué es? Blindaje intermedio Y la parrilla Que me han dado De magnum Esa parrilla ¿Qué? Aquí no hay nada más Y aquí tenemos Algo más No Vale pues Vamos a pillarle esto Vamos a pillarle esto Y de aquí ¿Qué? Tema naranja Clásico Espectro de eséptico Tema patrullero Patrullero Así vamos Con nuestro Cuprino Tunear Ya está ¿No? Básico Parrilla magnum Ah ya me la tiene puesta La magnum Vale Vale Tema patrullero Motor Cuprino V10 Que es el que le acabamos de pillar Teníamos el V8 Pues hemos pillado el V10 Vale Y el impulsor Vale Nos faltan algunas cositas Vale Perfecto Pues Nada más que comprar Tope Rasty Mira las carreras disponibles Aquí creo que no había nada Eso es Venimos a esta Aquí tenemos una con Cuprino Creo que era la última Eso es Con cohetes Pues vamos allá Suerte Venga Vamos a hacer las carreras De Cuprino Ya hemos hecho la otra Del Stark Y este Perfecto Nada mal Nada mal Gente Nada mal Vamos a ver que tal Se nos da Vamos a intentar sacarlas todas ¿Vale? A ver si se nos da bien Las sacamos todas En este episodio Vale En primer lugar Vale Esto ya sabemos como es Vamos dos con Cuprinos Madre mía ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con los misiles, tío? Joder No he tirado para nada Bueno Venga, está bien Ahora vienen a por mí, tío LOL Entonces están arriba disfrutando ¿Eh? Bueno Pero no habíamos mejorado el impulsor Vale Maravilloso, gente Maravilloso Vale Carrerita hecha Más fácil lo puede ser Venga Continuamos 15 puntitos de premio La siguiente Esta Estas pruebas ya las tenemos completadas Nos vamos a las siguientes Pero nos faltan dos o tres Y creo que imagino que desbloqueemos más Digo yo No lo sé Vamos a ver Eh Flaquete Vale, aquí las tenemos Nos faltaría esta Hostia Espérate, espérate Ah, vale, vale Esta la teníamos Esta también, ¿no? Que sería la que acabamos de hacer Perfecto Con el Cuprino Y nos faltaría la tres Calcio y muerte ¿Qué tenemos? Tres con el Cuprino Cuatro Cuatro Pues vamos allá Vamos al lío Suerte Esta también es con cohetes Puedes conseguir Estas 15 diplomas De carreras En una misma carrera Vale Vaya parrilla que tengo Eh, fonteo Le saco volando, tío Hostia, ¿están más duros los Cuprinos o qué pasa? Vámonos, hombre Estoy esquivando Todos los misiles, tío ¡Woohoo! Gira, gira, gira Buena esa, Cristian Buena esa Muy buena Vale Pues no he perdido el milagro Siguiente Otros 15 Diplomitas de carrera Quedan tres, gente Espero que se desbloqueen otras De todas maneras, las carreras Y al principio Pues dices Molan Pero, coño No dan más de sí, tío A ver si desbloqueamos algunas otras Rally, cohete Pues vamos allá Esto es para reventar a tope Me ha gustado mucho la ciudad muerta, gente Ha estado interesante Ha estado interesante Estoy viendo un calamardo Uno de esos que lanzaban cohetes Y el bicharraco se gigante Bueno, no es tan mal Y aparte Los mutantes esos brillantes Que también vimos Que eran nuevos Vamos a ver ¿Por qué voy por aquí? Porque soy subnormal, ¿vale, gente? Soy subnormal Me gusta perder ¿Vale? Y digo Bueno, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no? Total Es ahí atrás La parrilla esta revienta, ¿eh? No me da, tío Madre mía Qué embestidas, tío Tranquilo Tranquilo, tranquilo Los eran cabrones, tío Vamos por Dios Vamos por Dios Gira Gira, gira, gira Allá a usted le estoy pegando, gente Venga, ¿eh? Vamos La ha cogido, tío Me cago en la madre Que lo espario ¡No! ¡Vamos! ¿Por dónde es, tío? ¿Por dónde es? Me van a reventar el cochecito Y estoy a punto de perder Es ahí arriba, gente Tengo que subir Tengo que subir rápido Me cago en la madre 48 el otro, tío Me gana, gente Me cago en la madre Que lo parió, tío Me ha ganado, gente ¡No! 49 ¡No! Hijo de puta, tío Nada, tenemos que reintentarlo El problema es que estábamos todos muy descontrolados Y que cuando yo iba a pillar uno Ya había otros por delante Y había otros por detrás Y... Y en fin Y que no lo he hecho para ganar Y ya está Venga ¡Vamos, rápido! Estamos en la carrera, coño Carga rápido Venga Voy a por ellos A full, ¿eh? A full A full Vale, vale Tú pilla, tú pilla Es el primero y el último Venga Toma por culo ya Mira, justo lo cogió uno ahí ¿Lo visteis? Pero será hijo de su madre, tío ¡Tira, tira, tira! Me voy a cagar en todo, chaval Por aquí abajo Ya me la quita este cabrón Hijo de puta, tío Hijo de su madre ¡No! Pues nada, tío A ver si conseguimos hacer algo Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía, gente Por tonto ¡No! ¿Cómo puede ser posible, gente? Que me la están pillando todo Justo la cogen Pero parece que están ahí esperando, tío Pero qué desgraciados, tío Qué putos desgraciados No sé para qué tiro esa Reviéntalo, loco Reviéntalo Me queda uno, por favor ¡Vámonos! Ah, toma por culo Madre mía, tío La cogida milagro esa Esta se me ha complicado un poquito ¿No, gente? Se me ha complicado un poquito Eh, venga Flaquete Compañero Nos quedan unas pocas más, eh Aquí hay que darle cañita Mira qué de pasta tengo, eh Ah, no No, 225 es lo que... El máximo Del que llevo Vale Carrera cohete Venga, vamos a ella Y luego nos quedaría otra Ya con eso Finiquitamos Bien, 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 bien Habrá carreras para mejorar más al cuprino todavía Me refiero, rollo Stark y este Vale, vamos allá Esto es carrera, no es de puntos, eh Vale, ya, tío Vale, ya Pues nada, macho Me han dejado el coche para arrastre Joder, joder, joder Pues nada, pues nada, oye Vale, para casita A la vez que dais Por pesados, tío Esto os pasa por gastar tanto misil Madre mía Vaya giro Bueno, es así Tío, dejarme vivir, loco Que sois unos pesados Buena esa Buenísima Déjales todo para ellos Eso es Ya total, que más da, ¿no? Bueno, ganada Vale, esta ha sido facilita Y podemos comprar todas las mejoras para el cuprino Nada mal, nada mal Mejoritas para el cuprino A ver, eh Plaquete, compañero Me tendrías que dar 2,40 Llegaríamos a 2,65 Porque nos queda solamente una, ¿no? O sea, a 2,55 Vale, vale Gran, ganada puntos Cumpliendo Relicuete, vale Este va a ser como el anterior Buf, a ver Que no sea pesado, por favor Que son unos pesados Que parece que Aparece, es que No sé Vosotros si os fijabais Pero aparecía un puntito de esos Azul, de esos para capturar Y es que era instantáneo Según aparecía Desaparecía Hijos de puta No son zorros Uy, aquí tenemos muchas cosas Para botulizar, eh Vamos a ver Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso ¿Qué es este arma, eh? O yo voy por aquí Ah, no 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 Eh Os la acabo de hacer Pero bien, eh Esa os ha molado ¿Os recuerda algo, no? Eh Oh No sería ahí arriba, no No, no era ahí arriba Venga, empiezo a partir cabezas ahí, eh Vamos ahí En serio Me cago en la madre Loco Bueno, pues nada Ahí vamos al otro tonto Delante ¿Que va a ser el que nos va a hacer la jugada? Claro que sí Tú pillaras ahí Pero yo pillo aquí No 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 tengo munición, gente Vamos Munición Coño Munición No por culo, compañero Haz lo que quieras Pero en serio Pero en serio, tío Dejarme vivir Por favor Son muy cansinos, tío Vale, pues nada Nada Otro que se nos cuela, gente Eh ¿Qué hago, tío? ¿Me espero aquí? ¿A que marchen todos para allá y así coge estas tres o algo? Es que no lo entiendo Ahora sí os la acabo de liar Por tontos No es que Debería de haber Por Dios Pues nada Hay que hacerlo otra vez Hay que esperar Hay que esperar a que vengan todos Y cogerla justo cuando vienen Para que no den la vuelta instant Porque si le dan la vuelta instantáneo Malo Bueno, flaco Pues Eh, le di a continuar sin querer, tío ¿Cómo estoy así de bobo? Vamos aquí la platita Venga, vamos Anda, vamos Ah Qué pena, tío Bueno Es lo que hay Al menos tenemos todas las carreritas hechas De los bugis Lo cual está genial Porque además vamos a poder poner todas las mejoras El cuprino ya Y va a estar bien Venga, vamos a ver, eh Cristian, no la líes Lo primero de todo es pillar esto Y luego ya Venga Venga, tú corre Voy a correr por aquí Exactamente Muy bien Aquí me quedo Hasta luego Vale, me has dado Me has dado Me parece bien Es matarlo, tío Bueno, venga Vamos, gente Vamos, gente Ay, qué tonto Vale Ganada Esta ha sido Facilita Así, eh Había que hacer la estrategia Aunque me ha salido bien Me ha salido bien Vale, pues hemos terminado con las carreras de cuprino No sé si nos darán alguna especie de logro o algo No, imagino que no No, no No, esos que nos van a dar más seguro Jackie Mírame la cara, tío Cuando te hablo No me dice nada Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser dejar comprado Todo lo que tenemos para el cuprino Que va a ser Esto Esto Las ruedas estas Imagino Eh, un momentito Ruedas con pinchos Blindaje pesado Yo creo que el blindaje pesado Sobre todo Y luego ya veremos Porque de momento no tenemos nada Vale Sería ponerle esto Y ruedas distintas Vale Ok Ha sido un placer Perfecto Pues nosotros lo dejamos aquí, gente Lo dejamos aquí En el siguiente capítulo Eh Hemos hecho todas las carreras Nos quedaría la secundaria Que tenemos ahí Tremenda carrera Tremenda carrera La secundaria que tenemos ahí Para coger Enfrente del cofer Y luego ya Pues a continuar Puedo cumplir todas las necesidades De tu vehículo No está mal Pero no alardees Puede que seas bueno Pero no estás a mi altura No, que va Eh, continuaremos con la misión secundaria Y luego la misión del pojo La principal Nada más, gente Lo dejamos aquí Un placer Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!